Música 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 Sando para la calle yo te busco y no te encuentro la esperanza risa no te ves tu convencido ahí cuando usamos las miradas me pongo a acelerar y comienza poco a poco el corazón y mi cuerpo busca tu recuerdo amor soledad me pierdo entre tus brazos se me sube la cabeza da mi amigo más cerveza para estar por esa vida se me sube la cabeza decirte que te lo mismo sabía regresa en la luz y mi nieve y ser como el amor una novena hacer cada una de sus enamores y que por mis errores nunca llores en un razón motivo ni una fuerza pares de mi alquiler o celeste Música 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 Gracias.